En este curso virtual de gestión para los servicios de zoonosis, el módulo que nos toca revisar en este día es el módulo 14 que corresponde a la gestión local de riesgos de las zoonosis rurales de impacto en la salud pública o la seguridad alimentaria. Agradezco la participación de la invitación a la FAO y con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud me es muy grato participar en este evento académico. El contenido de esta plática corresponde a poner un énfasis en el medio rural sobre la evolución de la interfaz entre los sectores de salud, agricultura y ambiente. Revisaremos la zoonosis y dentro de ellas a la rabia como una enfermedad emblemática. Después los avances logrados en el control de la rabia que dejan experiencias e infraestructura que es imperativo aprovechar en nuevos desafíos. Y después veremos cómo la rabia, al igual que otras zoonosis, está asociada a la pobreza, tiene impacto económico y nutricional que afecta a la seguridad alimentaria. Veremos cómo es necesario consolidar los avances contra la rabia, pero después sin debilitar esfuerzos y evitando la dispersión, es indispensable aprovechar las lecciones aprendidas contra la rabia y enfrentar a otras enfermedades descuidadas o trazonosis. Y haremos énfasis a lo largo de la plática sobre que no hay que ser reactivos sino proactivos y por eso la propuesta es combatir las causas de las causas. Iniciaremos discutiendo que la región de las Américas es la más desigual del mundo, tiene efectos de una urbanización desordenada, con ciclones de pobreza en las grandes ciudades, con conglomerados de población humana y animal que incrementan el riesgo de transmisión de zoonosis. Esto provoca un rezago social y sanitario que se hace más evidente y grave en el medio rural que es a donde queremos dedicar de manera especial esta presentación. La importancia de la producción agropecuaria en América Latina es fundamental. Aporta este sector al Bruto Interno Bruto Agropecuario el 45%. El valor de la producción pecuaria regional en América Latina es superior a los 79 mil millones de dólares al año. Dentro de ellos la producción bovina tiene el 62% en cuanto a carne y leche, la avícola el 24%, la porcina el 7%. Y la región de América Latina es el primer exportador mundial de carne bovina, el primer exportador mundial de carne de ave, el tercer exportador mundial de carne de cerdo, y algo que llama mucho la atención es que el 66% de los pobres rurales dependen de los animales. Ellos no necesariamente están en el sector de exportación, pero sí están en el tema de la subsistencia del que vamos a hablar más adelante. El consumo de productos de origen animal crece rápidamente en los países en desarrollo. La leche ha aumentado casi dos veces en los últimos años, y al decir esto estamos hablando de los últimos 30 años. La carne ha aumentado tres veces y la producción de huevos cinco veces. Entonces, aquí se ve que el tema de la alimentación a partir de productos de origen animal está adquiriendo cada vez mayor importancia. La producción de carne también está creciendo de manera sustancial. El mundo está creciendo de manera muy elevada, particularmente en Asia oriental y sudoriental. Y en América Latina y el Caribe también crece, aunque de una manera menos drástica. Y el tema de seguridad alimentaria, de acuerdo a la definición de la FAO, destaca de manera especial. El acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, es precisamente el tema de la seguridad alimentaria. A este nos vamos a referir, porque la importancia que tiene la producción pecuaria para la región de Latinoamérica, ya sea para la exportación de alimentos al resto del mundo, como para la subsistencia, en ellos la salud animal se considera como un bien público fundamental. Y es verdaderamente importante destacar que esta salud animal representa un bien público, pero también desde el punto de vista de la salud pública, tiene una importancia aún mayor. La interfaz entre la salud humana, la salud animal y el ambiente, a cargo de los ministerios de salud, de agricultura y de ambiente en muchos países, resulta muy importante, porque no puede haber salud humana si no hay salud animal. y ambas requieren de un ambiente saludable. Entonces se necesita que haya una armonía entre el ambiente, la salud animal, para que haya salud humana. Y lamentablemente, en este esfuerzo que constituye una prioridad de carácter multisectorial, los ministerios de salud, de agricultura y ambiente, tienen énfasis e intereses que no necesariamente van de la mano. En salud, el énfasis es en atención médica a enfermos y acciones terapéuticas. Tiene una salud pública fuerte, pero una regulación no tan fuerte en muchos de los países. En la agricultura, el énfasis en las agroindustrias y el apoyo a las exportaciones, porque les interesa el aspecto económico, pero hay debilidad en el apoyo a pequeños productores de alazado pública. Y en el ministerio que ve los temas de ambiente, se busca más bien salvaguardar la fauna silvestre, pero los aspectos sanitarios se ven en forma débil. Y entonces estas asimetrías hacen compleja la armonización de intereses para que podamos revisar apropiadamente el tema de las zoonosis. El listado de las enfermedades de reporte obligatorio en cada uno de estos ministerios no frecuentemente coincide, porque las prioridades del tema de salud humana, del tema de salud animal y el tema de las enfermedades de la fauna silvestre en el ambiente, tienen prioridades distintas. Entonces, es uno de los temas que hay que abordar y cuando estamos hablando del medio rural, el tema de fauna silvestre destaca de manera muy importante. Hay una serie de elementos que participan en esta responsabilidad de mantener la salud animal, la salud pública y la salud ambiental. Están los ministerios de agricultura, de salud y de ambiente, los gobiernos federales, están los gobiernos estatales o provinciales, están los gobiernos municipales, están las acciones ganaderas de productores y agroindustriales, está la industria farmacéutica, la industria alimentaria, la de servicios, están organismos no gubernamentales, están por otro lado las universidades y los institutos de investigación, además de los profesionales. Pero cada uno de esos actores no puede trabajar de manera independiente, son interdependientes y solamente pueden tener éxito cuando están integrados en sus esfuerzos. La infraestructura que requiere el tema de salud animal es una infraestructura con una aplicación múltiple en donde podemos disponer de una población susceptible que podemos transformar mediante cobertura de vacunación en una población protegida. Podemos conocer, conocer, debemos conocer la situación epidemiológica y para ello debemos contar con mecanismos de diagnóstico tanto de salud humana como de salud animal, sistemas de información epidemiológica, control de focos y para ello necesitamos brigadas de campo para que lo que se diagnostique vaya a ser controlado tan rápidamente como sea posible y tenemos la necesidad de tener un sistema de vigilancia permanente. Esta situación epidemiológica requiere de una infraestructura que corresponde a la suma de la infraestructura de salud humana más salud animal y ambiente y esto lamentablemente no es dado muy fácilmente y peor aún en el medio rural pues lamentablemente cada una de las dependencias busca su desarrollo en forma independiente y ahí el reto de quienes estamos queriendo impulsar como los que están tomando este curso sobre zoonosis quienes estamos queriendo impulsar una mejora de las condiciones de salud tenemos el reto de impulsar y lograr los acuerdos necesarios para que haya esta complementación. La salud pública veterinaria entonces es responsable de la zoonosis pero tiene particularidades en el medio rural en el medio urbano diría yo que es más fácil pero en el medio rural hay la dispersión hay instituciones menos organizadas como para participar en forma complementaria por lo tanto tiene sus temas importantes y la rabia ha sido por muchos años la zoonosis emblemática de hecho en muchos lugares es la única zoonosis que se atiende de manera cotidiana lo cual es un error y el control efectivo de la rabia solamente se puede alcanzar en forma multidisciplinaria en forma intersectorial y de manera sistémica porque la rabia es humana y es animal y la rabia ha acaparado recursos pues se ha combatido en forma directa y única y esto lamentablemente ha desviado la atención de otros problemas de igual o mayor importancia al de la rabia o cuando se llegan a tener éxitos contra la rabia lamentablemente se baja la guardia de manera inapropiada entonces tenemos que buscar también la atención de la rabia en otras especies no solamente en el medio urbano y la rabia en especies productivas afecta particularmente a bovinos a equinos a ovinos y caprinos y provoca pérdidas importantes que son limitadas en las producciones tecnificadas pero son mayores proporcionalmente en las producciones rústicas y estos daños en las producciones rústicas daña a las familias pobres que tienen la necesidad de subsistir y alimentarse de tal manera que si bien el número de casos es menor los daños que tiene esta enfermedad en las poblaciones que no están tecnificadas las rústicas también llamadas en algunos lugares de traspatio pues sufren en esta seguridad alimentaria por otro lado tenemos el tema de la rabia en especies silvestres y es muy importante destacarlo ha habido éxitos por ejemplo aquí tenemos una gráfica de de México en donde la rabia canina en 10 años pasó de tener 3000 casos por año a menos de 100 y la rabia humana de 60 casos por año a cero ¿qué pasa cuando se alcanza un éxito de esta naturaleza? que lamentablemente las políticas públicas desaprovechan la experiencia las ventajas de este esfuerzo y entonces se baja la guardia existe el riesgo de que regrese esta enfermedad y no se aprovecha el impulso para atacar otras enfermedades el tema importante de la transmisión de rabia a nivel silvestre que es una enfermedad emergente es a la rabia transmitida por el murciélago hematófago por el llamado vampiro el desmodus rotundus fundamentalmente aunque hay otras especies pero el impacto climático ha provocado que el nicho ecológico donde se desenvolvía este mamífero que vuela ha ido cambiando los focos de rabia bovina por ejemplo en México se presentaban por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar pero en los últimos años hay reportes de agresiones de murciélagos hematófagos al ganado en altitudes superiores que llegan arriba de los 2000 metros de altura esto ha provocado que haya zonas que antes no estaban afectadas que ahora estén sufriendo de estas enfermedades ¿cuál es el problema? que los pobladores de esas regiones no tienen la cultura sanitaria se les llama analfabetas sanitarios porque no saben ni detectar la enfermedad ni cómo protegerse de ella entonces hay un impacto creciente de carácter económico y nutricional de los brotes de rabia en animales productivos esto representa pérdidas de animales en los pequeños productores que pueden ir del 20 al 100% de acuerdo con datos obtenidos de Brasil de México Perú entre otros países por supuesto hay pérdidas adicionales en la salud pública aumenta la pobreza de los productores y de las comunidades hay menor producción de alimentos menor disponibilidad de alimentos y esto reduce las posibilidades de la seguridad alimentaria por lo tanto se requiere de un esfuerzo diferente de una regionalización diferenciada para controlar la movilización de los animales de las zonas afectadas a las zonas no afectadas para controlar el ingreso de animales de sus productos provenientes de las zonas afectadas y esto tiene que alcanzar animales productivos a la propia fauna silvestre a los alimentos a los perros y los gatos animales de compañía que son responsables de la rabia canina urbana entonces necesitamos buscar que ante los éxitos los podamos mantener y un programa muy importante es el del control de la movilización y por otro lado hay que hacer también en forma diferenciada la tecnificación de las zonas que han quedado afectadas y esto se hace mediante una atención especial a las explotaciones rústicas de pobladores que muchas veces no tienen la capacidad de haber ido a la escuela son analfabetas no tienen información técnica sobre cómo producir mejor entonces requieren de un apoyo mayor al de otros y entonces tenemos que hay un riesgo epidemiológico diferenciado entre los animales que hay en explotaciones altamente tecnificadas donde es común que haya medicina preventiva y bioseguridad entre otros esquemas de protección y lo que hay en las explotaciones rústicas de traspatio con esquemas tradicionales entonces necesitamos no hacer programas iguales para todos sino hacerlos de tal manera que haya una atención distinta ¿qué pasa con la población rural? pues esta tiene la mayor marginación representa del 20 al 40% de la fuerza laboral dependiendo de los países y de las regiones pero solamente produce del 5 al 20% del producto interno bruto es decir es una población que tiene baja productividad entre otras cosas porque tiene una baja educación formal padece desnutrición en mayor medida que el resto de los pobladores de los países es una población que tiene una mayor convivencia con animales enfermos por lo tanto ahí hay una mayor prevalencia de zoonosis y en estos sitios hay un deficiente saneamiento básico y saneamiento de alimentos también inapropiado y se establece en la población rural un círculo vicioso de baja productividad y pobreza que es necesario conocer reconocer y atender las zoonosis que están en interfaz entre la salud animal y la salud pública están asociadas como ya hemos dicho a la pobreza al bajo nivel educativo a la ausencia de saneamiento ambiental y por lo tanto tienen estos elementos la función de ser factores de riesgo o determinantes comunes y la zoonosis pueden controlarse mediante acciones puntuales de bajo costo impacto múltiple atendiendo precisamente a estos factores de riesgo los problemas de la salud tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de las personas y su ambiente tiene que ver con las políticas de salud con las soluciones centradas en el tratamiento y lo que deberíamos de buscar es que las soluciones fueran centradas de preferencia atendiendo también a la prevención y por eso es importante incorporar a los programas de salud la atención a las causas de las causas de las enfermedades es decir el entorno social que ocurre que están los determinantes sociales de la salud que están generalizados o generados mediante condiciones de deterioro socioeconómico cultural y ambiental en donde hay redes sociales y comunitarias que no hacen porque no tienen la capacidad porque no ha habido programas de promoción de la salud apropiados de tal manera que sus estilos de vida no son saludables entonces hay problemas que es necesario atacar de una manera distinta y para ello tenemos que aprender a identificar que hay determinantes favorables que son los ambientes favorables los factores psicosociales los servicios adecuados los estilos de vida saludables que nos permiten tener un mayor bienestar y una independencia funcional por otro lado lo que debemos de combatir son los determinantes no favorables que corresponden a las condiciones de riesgo psicosocial de riesgo sanitario del comportamiento problemas de carácter fisiológico problemas de carácter ambiental riesgos biológicos que producen morbilidad mortalidad o discapacidad los problemas de salud que están asociados a los sectores vulnerables de la sociedad como es el caso de la zoonosis persistirán mientras los indicadores económicos sociales y sanitarios no sean favorables entonces no se trata solamente de combatir a la enfermedad en su presentación habitual sino de combatir y prevenir las condiciones los factores de riesgo que dan pie a que existan estas enfermedades que como hemos dicho son llamadas enfermedades de la pobreza entonces tenemos que reducir las diferencias en la sociedad porque hay una salud desigual que es la diferencia entre la salud de los mejores y de los peores hay que reducir las diferencias en materia de salud o sea elevar la salud de los más pobres más rápido y hay que mejorar la salud de los más pobres y hacerlo a un ritmo superior al de la población en general y por otro lado no debemos establecer políticas con base en los promedios pero no hay que hacer esto de manera contundente sin un análisis apropiado porque existe el riesgo de que si hacemos una atención diferenciada a estas poblaciones de salud de núcleos desarrollados y los que se encuentran en pobreza y en el subdesarrollo que son vulnerables podemos romper el equilibrio social y el equilibrio sanitario entonces requerimos una visión sistémica sobre estos problemas en medicina veterinaria las buenas prácticas de producción pecuaria serían el equivalente a los determinantes sociales de la salud de los humanos necesitamos mejorar las condiciones de vida de las personas y de los animales y para eso tenemos que emplear una visión sistémica social ambiental y no solamente la visión médico terapéutica esta visión de prevención de los problemas requiere mejorar las condiciones de vida y así evitar las infecciones no solamente combatirlas por ejemplo hay la experiencia reciente de una antropozoonosis donde la influencia H1N1 afectó a la ganadería más provocando pérdidas por un corto tiempo pero mayores que las de la feroctosa la peste porcina clásica y la rabia entonces necesitamos darnos cuenta de que dentro de las epidemias de los humanos también puede haber repercusiones negativas en la producción de alimentos en la ganadería y en la sanopública veterinaria por lo tanto tenemos que enriquecer las actividades de prevención y control de la zoonosis mediante acciones intersectoriales concurrentes entre los diferentes sectores y armonizadas necesitamos programas integrados de promoción de la salud de investigación epidemiológica de regionalización de políticas de salud de legislación de reducción de riesgos y estas actividades preventivas deben de impulsar los programas que tienen a su cargo quienes trabajan en el medio rural algo que debemos de cuidar es no tratar a la población no tratar a los enfermos y después de que se les cura devolverlos a las condiciones de vida que los enfermaron esto ocurre frecuentemente por lo que no se trata solamente de curar al enfermo sino de manera especial de evitar los factores de riesgo que están propiciando estas enfermedades y en esto hay un larguísimo trecho que recorrer dado que a nivel de las políticas públicas se privilegia la el tratamiento a la prevención para contrarrestar lo dicho anteriormente se propone que la vigilancia epidemiológica que como regla general está orientada por tradición a la identificación de casos de personas enfermas o muertas sea enriquecida cambiándose a una vigilancia de los factores de riesgo estableciendo puntos críticos de control y utilizando el concepto de HACCP que define las medidas para el control de una o varias zoonosis en lugar de estar esperando a que haya personas enfermas si ya tenemos las condiciones o los vectores o los animales enfermos o los factores de riesgo identificados pues que estas acciones de atención epidemiológica se lleven a cabo sin tener que esperar la presentación de los enfermos entonces tenemos que cambiar la visión de la investigación epidemiológica utilizando mejor la infraestructura y el personal de campo tanto de salud humana como de salud animal hay temas comunes ambas como el diagnóstico la coordinación de laboratorios y la información epidemiológica que debe hacerse en forma conjunta para humanos y animales para el caso específico de los animales tenemos que tener un programa de control de focos muy bien establecido y reforzar la bioseguridad en granjas y explotaciones no tecnificadas en cuanto a los alimentos el tema a atender es el impulso y la vigilancia de la calidad sanitaria y en las personas enfermas pues lo que hay que buscar es una educación permanente y una prevención por encima de y anticipando la necesaria atención terapéutica cuando ya las personas han enfermado se requiere de una agenda vertical como la que se utiliza cotidianamente donde se ven enfermedades y programas como contra la brucelosis y la sarmonelosis la rabia la listeriosis escherichia coli teniasis y sercosis chagas en fin pero sumando estas campañas verticales contra enfermedades únicas con programas horizontales como los de promoción de la salud educación sanitaria saneamiento básico control de reservorios y vectores medidas de bioseguridad inocuidad de alimentos o análisis de riesgo podemos establecer la suma de las campañas verticales y los programas horizontales a lo que el doctor Jaime Sepúlveda y sus colaboradores han llamado la estrategia diagonal es decir no solamente atender enfermedades de manera única sino también buscar controlar las enfermedades utilizando los programas horizontales de carácter preventivo en forma simultánea esta estrategia diagonal ha determinado un éxito notable en muchos de los programas de control de enfermedades particularmente el caso de la zoonosis ¿cuáles son las zoonosis que tenemos? bueno pues hay zoonosis endémicas hay zoonosis emergentes hay zoonosis de origen alimentario en la diapositiva tenemos muestra de algunas de ellas y hay otros problemas cercanos como los residuos contaminantes y esta información se tiene que ir actualizando pero además es una información que tiene que levantarse de manera local y regional porque de acuerdo a las condiciones de la nación de su estado provincia o localidad van variando estas enfermedades entonces deben ser objeto de atención y no solamente dejarnos contentos cuando tengamos avances en rabia canina sino darnos cuenta de que después de cada logro tenemos que buscar y encontrar nuevos desafíos entonces si en muchos lugares ya se tuvo éxito contra la rabia canina pues buscar ahora el control de la rabia en especies productivas en fauna silvestre y además buscar el control de otras zoonosis utilizando la experiencia y nuevos enfoques para este propósito esto requiere de una reingeniería de los sistemas académicos buscando una orientación novedosa en la formación de recursos humanos y de investigación buscando la atención de acuerdo a las prioridades no de acuerdo nada más a la inercia y a lo que ha sido habitual en el pasado entonces tenemos que aprender a diferenciar los problemas de acuerdo a su magnitud relevancia trascendencia pertinencia riesgo su impacto y la factibilidad de que sean atendidos estas prioridades que se propone atender tienen un énfasis y una importancia especial en el medio rural dado que existe lamentablemente la tendencia de dar la misma prioridad a los problemas del medio urbano que los del medio rural siendo que son totalmente diferentes entonces más allá de buscar la investigación de temas de moda y de controversia tenemos que revisar los temas olvidados los temas que aquejan a las poblaciones vulnerables y los temas que tenemos la obligación de atender de manera apropiada ¿qué otras unosis atender? pues estas como ya fue comentado anteriormente deben ser las que se identifiquen de acuerdo a las condiciones regionales y locales como una guía para identificar qué enfermedades se pueden atender la Organización Mundial de la Salud ha publicado recientemente una publicación para tener un mejor impacto a nivel mundial contra las enfermedades tropicales desatendidas o atendidas con negligencia y para eso hay una estrategia a favor de los pobres en gran escala que va a dar un énfasis mucho mayor a la atención de las enfermedades del medio rural en el listado de enfermedades consideradas prioritarias de acuerdo a algunos documentos como de las prioridades del milenio o las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud pues hay muchísimas zoonosis hay muchas de ellas que son endémicas y representan un riesgo sanitario importante en varios países de Latinoamérica hay desde el mintiasis teniasis y ticercosis fasciolasis dengue la rabia la lesmaniasis la lepra chagas y panosomiasis paludismo tuberculosis pues hay otras enfermedades también que tienen una importancia regional entonces por eso es importante tener programas de investigación para que de acuerdo a la zona en donde esté uno trabajando establezca uno las prioridades y por otro lado hay que orientar a la investigación la academia frecuentemente se está dirigida en sus esfuerzos a la búsqueda del conocimiento nuevo y eso nos aleja de la posibilidad de resolver los problemas por eso aquí en rojo tenemos en esta diapositiva sobre el ciclo de la teniasis y ticercosis algunas de las actividades que algunos científicos básicos están desarrollando el análisis del genoma de citicerco la vacunación para personas o vacunación para cerdos el análisis de la etología o comportamiento del cerdo por otro lado cómo mejorar las medidas de bioseguridad y de terificación de granjas que son temas comunes a muchas enfermedades pero con los temas señalados en amarillo el de promoción de la salud el del manejo sanitario de alimentos por ejemplo en rastros la disponibilidad de drenaje o letrinas son estos últimos temas los que realmente permiten resolver el problema y no hay una investigación orientada a cómo mejorar las condiciones de vida y hacer que estos temas de carácter preventivo de salud pública pura sean atendidos en todas las poblaciones entonces hay la necesidad de además de hacer investigación sobre generación de conocimiento nuevo en la investigación básica también tenemos que tener una investigación de tipo aplicado de tipo operacional que permita mejorar las condiciones de vida hay la experiencia reciente sobre el tema de zoonosis y enfermedades de tipo alimentario que han afectado la salud pública tenemos crisis como la encefalopatía es un informe transmisible que afectó la mayoría de los países europeos incluyendo a Japón Israel Canadá Estados Unidos otros temas como de contaminantes químicos como dioxina o melatonina temas de micotoxinas de salmonellosis en varios países europeos es que erica coli 0157 H7 que ha afectado a algunos países de Estados Unidos América Latina y Japón de listeriosis y campilobacteriosis en Estados Unidos y Francia y por otro lado residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios hay que estar atentos permanentemente y más ahora que con la conveniencia internacional los problemas que afectan a un espacio pueden de repente afectar a otros países o continentes tenemos que buscar entonces actualizar los modelos de investigación para definir las políticas públicas y hacer una investigación dirigida a conocimiento nuevo otra a la solución de problemas y siempre buscar el desarrollo de competencias para la solución de problemas y entonces tenemos que buscar que los sistemas de salud animal y salud pública sean sistemas interactivos con mejores tácticas estrategias operación más eficiente con recursos exitosos sustentados y sustentados en políticas públicas que hayan emanado de los propios problemas de investigación estamos pasando por una etapa en Latinoamérica y en otro lugar es el mundo en donde nos sentimos que hay un caos hay una realidad con menores recursos hay una realidad cada vez más compleja una realidad cada vez más incierta impredecible y una realidad cada vez más dinámica y cambiante y ante estas realidades que vemos como problemas que se nos que nos agobian tenemos que buscar una forma de trabajar apropiado podemos trabajar solos podemos trabajar en conflicto podemos trabajar juntos o en equipo y esa es la invitación a que cada uno de los actores que están tomando este curso de zoonosis se sepan líderes de equipos en donde los principios los objetivos comunes y los valores comunes sean los que determinen una forma de trabajar y de hacer trabajar a los demás de manera conjunta para verdaderamente mejorar las condiciones de bienestar con una atención apropiada a las zoonosis necesitamos lograr que una salud se incorpore en las políticas públicas necesitamos combatir la pobreza la desigualdad la exclusión social hay que acabar con el alfabetismo sanitario impulsar la equidad y acercar la opulencia y miseria por esta diferencia tan grande y notable que hay entre los extremos de la sociedad necesitamos impulsar los derechos sociales los derechos sanitarios pero no solamente el papel necesitamos que realmente esto se alcance y para ello hay esfuerzos de organismos internacionales en el tema de un mundo una salud por ejemplo donde la FAO la OIE la Organización Mundial de la Salud y dentro de ella la Organización para la Organización de la Salud el Organismo de Naciones Unidas UNICEF el Banco Mundial han determinado comprometerse para mejorar estas condiciones de vida es importante impulsar nuevos esquemas de formación de recursos humanos incorporar la enseñanza de una salud en una asignatura en forma multidisciplinaria y simultánea en donde la tomen en forma conjunta médicos veterinarios médicos y otros profesionales de la salud como químicos enfermeras trabajadores sociales y esto fue uno de los temas que se han estado discutiendo en foros recientes como el PAMBET celebrado en Lima Perú recientemente la regulación de los temas de salud pública veterinaria es a nivel federal pero la ejecución debe ser a nivel estatal y municipal y una solución que se ha visto exitosa en muchos de los países queremos que se disemine a todos ellos todos los países de Latinoamérica es el reforzamiento del servicio de salud pública veterinaria municipal dentro de ellos hay de manera muy importante y destacada los centros de control de zoonosis que tienen un desarrollo dispar en América Latina hay países en donde ya están establecidos otros en donde no existen y otros donde están apenas desarrollándose incluso como este tiene justamente esa intención de buscar impulsar la mejora de los centros de control de zoonosis no solamente para mejorar las condiciones de vida en el sector urbano sino también en el medio rural y por eso pedimos a quienes están tomando este curso que contesten la encuesta de los centros de control de zoonosis una encuesta que ha sido elaborada por la FAO con el concurso de la Organización Panamericana de la Salud que les pedimos que como parte importante del avance en este curso llenen apropiadamente hay un desafío para el control de la zoonosis no son enfermedades fáciles representan sistemas complejos no tienen soluciones simples el desafío para controlar a la zoonosis es de carácter multidimensional y para eso necesitamos líderes comprometidos como ustedes que están tomando este curso que van a convertirse en quienes orienten al resto de la sociedad para trabajar en forma unida y conjunta en estas soluciones deseables hay un imperativo bioético la atención a los componentes sociales de la salud hay programas como los objetivos del milenio programas como los determinantes sociales de la salud programas como las buenas prácticas de producción picuaria o la medición del índice multidimensional de la pobreza que nos pueden ayudar a identificar cuáles son los puntos débiles de estos componentes sociales y este índice multidimensional de la pobreza tiene tres dimensiones básicas la salud la educación y la calidad de vida y los indicadores de salud son nutrición y mortalidad infantil de educación años de escolaridad y la cobertura y de calidad de vida el combustible para cocinar el saneamiento la calidad del agua la electricidad los pisos en la vivienda y los bienes este trabajo tiene un paralelismo con los esfuerzos para el control de la zoonosis recordemos que la salud pública es la suma de la salud humana y la salud veterinaria y que lo que buscamos es el bienestar tanto de humanos como de animales les queremos hacer un énfasis en el atento recordatorio para el llenado de la encuesta centros de control de zoonosis y asimismo invitarlos a que revisen algunas de las páginas con información que tiene sobre estos temas la FAO por ejemplo la oficina regional para América Latina y el Caribe tiene estas páginas donde establecen sus prioridades de trabajo en temas como el de la fibra aftosa de la influenza aviar altamente patógena la encefalopatía espoxiforme de bovina la peste porcina clásica el gusano barredor del ganado la rabia las enfermedades transfronterizas los problemas de inocuidad de alimentos y en esta lámina pueden ustedes copiar y consultar información complementaria producida por la FAO sobre problemas de producción de madera sobre problemas de enfermedades algunos videos cómo establecer las prioridades y además cómo trabajar respecto a la inocuidad de alimentos y poder reducir los factores de riesgo les pedimos que para constatar que han tomado este módulo copien la clave ZORURALJG como se señala en la lámina la envíen al correo electrónico ZONET arroba bajo punto org con su nombre y apellido para que haya una constancia y que ustedes han participado en este módulo tenemos una convergencia entre humanos animales y ambiente es mucho más estrecha esta convivencia en el medio rural tiene particularidades distintas al medio urbano y por lo tanto debe ser atendido les queremos agradecer su atención pedirles que consulten la biografía recomendada en esta presentación y además que han recibido y recibirán por correo electrónico y de manera anticipada les pedimos comentarios sugerencias y actualizaciones que van a ser muy bienvenidos muchas gracias por su atención mucho éxito en sus tareas y busquemos que la suma de ustedes para la atención de la zoonosis nos dé el avance y el éxito esperado con su concurso su entusiasmo y su colaboración que tengan muy buen día mucho éxito gracias